...perdía momentánea. ... ... No debes sentir. No eso me enseña desde que nací. No me importa un hechazo pero estoy seguro que alguien cree que a la meta o tal vez no o tal vez no si yo pueda que te ganes estoy seguro que lo intentaré estoy seguro que lo intentaré lo intentaré lo intentaré lo intentaré lo intentaré lo intentaré no Toma sin cuenta de sentimientos No es de momento, una experiencia, un momento de toda la vida No es fugaz, ni casi perfecto, una eternidad, un hombre en España Una seducción, hacia lo desconocido, una seducción, hacia lo desconocido Una seducción, hacia lo desconocido Una seducción, hacia lo desconocido, una seducción, hacia lo desconocido It's very calm deswegen aaaaaaay E passer la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!